Muy bien, bienvenidos todos. Mira nada más el queso. Y mira, Lineth, hay lonches de salchichón. Amigos, pues estamos en lo ideal y vamos a grabar algo de aquí, de este bello municipio en el que nos habían dicho que viniéramos. Somos de Cotorreo Durango. Oye, Lineth, pide una de salchichón. ¿Ya las pediste? Cuatro de salchichón. Vamos a comer entonces. Estamos nada más y nada menos que con... Susana. Muy bien, bienvenidos todos. Y nos van a dejar pasar hasta acá, hasta la cocina. Buenas noches, buenas tardes. Amigos, nos metimos hasta la cocina. Estamos con mi compa. Aristeo. Aristeo. Oye, Aristeo, cuéntanos así por qué son tan famosas las tortas menonitas acá en Nuevo Ideal. Son famosas porque mucha gente viene de Estados Unidos. Ah, pues sí. Son famosas porque viene mucha gente, mi Aristeo. Sí, sí. Vamos a probarlas en salchichón. ¿Qué? Aquí mismo. ¿No estás alburiendo? No. ¿Qué puede ser? Todo viene preparado especial, llegada en la panadería. El queso igual, lo traemos de una que sería especial, no de cualquier queso. O sea, es todo especial. Oye, ¿y a ti te gusta el salchichón? Mmm. No, sí. Este sí. No, pues sí, pues estoy hablando de este, mi Aristeo. Mira nada más el queso. ¿Ese es el salchichón? No, el salchichón es el de abajo, el queso es este. Ah, sí, claro. Oye, oye, pero el pan está bien blandito. O sea, mira, yo quiero que vean a ver si se alcanza a percibir que parece como algodón. Y todavía ni la probamos y ya se me está haciendo agua en la boca. Pero también me lágrima, me meto. Me gusta la lágrima y me la boca. Esta es una cara feliz, de verdad. Comer un lonche menonita aquí en Nuevo Ideal es una experiencia que usted no se puede perder, ¿eh? Están ricas, ¿verdad? ¿Les recomiendo? Claro. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.